El primer etaje Marais es un hotel de estilo moderno situado en la primera planta de un edificio del siglo XVII con solo 5 habitaciones, ubicado en el distrito de Le Marais, a 10 minutos a pie de la Ile de la Cité y la Catedral de Notre-Dame. Dispone de salón común con chimenea y habitaciones con aire acondicionado y televisión vía satélite. Las habitaciones del primer etaje Marais presentan una decoración exclusiva e incluyen baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos, wifi gratuita y caja fuerte. Todas las mañanas se sirve un desayuno continental, y a poca distancia a pie hay varios restaurantes. El centro Pompidou queda a 300 metros. Además, se ofrece café, té, refrescos y galletas de forma gratuita. ¡Suscríbete al canal!